¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ven! 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 Standing, standing, turning! ¡Ven!! Neck��낸 al final! ¡Ven! 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 Aparece, aparece... Aparece, aparece, aparece... ties,wohl... Ai, que playoffs! Fue pierre! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. 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 Oye, oye, oye. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Que hay mucha caca! ¡Ahí! ¡Este teléfono! ¡No importa! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No importa! ¡umedas hund uncles! ¡Ahí! ¡H Megan! ¡Es un municipalities! ¡Gracias! 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 ¡Ja, pa! ¡No, perdón! ¡No, no, no! ¡No, grud! Yo soy árbitro y ese nacido gol ya le tenía aquí, después ella camionó porque ella iba a dar un respiro, me entiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todo pronto! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No! 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 again walking ¡yand� was! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Alto! ¡Tanquilo! ¡Sum你就 la couleur! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Ven, ven, ven ven... ¡Suscríbete! ¡Jerios! ¡Jerios! ¡Fuerza! 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 ¡Los! ¡Sor Cirilo! A la derecha. A la derecha Beicon. Vengo. Vengo con roto. Vengo con izquierda. Hueso de derecha. Venga con diputado. Venga con esta. ¡Vamos! ¡Viva la otra! 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 Para ver esta, fue la mejor estudiante de portero. Sí.